Vuelo del terror. 48 pasajeros vivieron una pesadilla cuando el avión en el que viajaban que enfrentó una fuerte turbulencia y tuvo que aterrizar de emergencia iba a Asunción, Paraguay, y tuvo que aterrizar en Foz de Iguazú. Estos videos de los parajeros se viralizaron en las redes. Este vuelo entre Santiago de Chile con destino a Asunción, Paraguay. Este se le conoce como el vuelo del terror que vivieron los 48 pasajeros que tenían como destino la ciudad de Asunción allá en Paraguay pero que producto de un sistema frontal que está afectando a ese país tuvo que ser desviado a Zaposo Iguazú en Brasil, y precisamente es ahí en el vuelo entre Brasil a Paraguay, que finalmente vive en este momento de terror a los 48 pasajeros debido a que el avión sufrió desperfectos técnicos. Incluso fue tan fuerte el temporal que afectó el avión básicamente destrozó la parte frontal, coloquialmente como le decimos la nariz de la aeronave donde encuentra el radar que es precisamente el instrumento que le va a indicar a los pilotos cuando se encuentran frente a uno de estos cúmulos de nubes que básicamente se traduce en las turbulencias. Ahora la situación bastante impactante ocurre también momentos antes cuando viajan Santiago hacia fotos de Iguazú debido a que ya estaban enfrentándose a una turbulencia bastante y severa como se conoce en términos aeronáuticos donde también le afecta los granizos de hecho se puede apreciar que la misma cabina presentó algún desperfecto técnico y es tan grave el hecho de que ya se está iniciando una investigación por parte de la Dirección Nacional de la Aeronáutica Civil Paraguaya para conocer los motivos y las razones por la cual el vuelo de la TAM Airlines habría despegado después del Iguazú con destino Asunción conociendo el mal tiempo que existía en Paraguay y también las condiciones climatológicas que conocía a los pilotos. Por eso quiero que prestemos muchas a conocer también los motivos internos que obligaron quizás al piloto a despegar de un destino que ya había sido desviado conociendo la situación meteorológica. En esas grabaciones se ve como el avión se mueve de forma brusca y hace saltar a los viajeros de sus asientos mientras escuchan gritos y truenos. Dios mío, grita la gente y se ven cosas tiradas en el pasillo. Mientras avanzan los minutos, la aeronave también se mueve hacia los laterales. Por favor. Dios santo, acota el hombre que filma con su celular a la vez que aparece el resto de las personas agarradas con determinación a los asientos. Por fortuna la aeronave pudo aterrizar y salvar la vida de todos sus pasajeros y la tripulación. Según han reseñado los medios, la nave arribó a Paraguay sin un motor, con un agujero en el parabrisas y la parte frontal o radomo destruida.